La decisión que Edu, el protagonista de la banda interpretado por Gonzalo Fernández, debe tomar en un momento clave de su vida, es decidir si quiere o no abandonar su incipiente carrera musical en Londres para quedarse a vivir en su ciudad natal. Es un viaje de desarraigo y también finalmente de arraigo y creo que en esencia es una historia que cuenta que a veces para enfrentar tu vocación o para perseguir tus sueños tienes que aprender a despedirte con cariño de cosas que amas. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a trabajar en la vida? Roberto Hueso esboza un panorama melancólico, una nube en la que flota el protagonista a través de cuyos ojos vemos todo lo que rodea a la boda que le ha llevado a Valencia, los padres que querrían que permanecieran junto a ellos, el hermano primero acobardado y después ilusionado con su casamiento, las cuitas de los tres amigotes de la banda de música, la chica que claramente siente debilidad por él sin que él se lance a conquistarla. ¿Puedo darte un consejo de hermano mayor? Bueno. Vueso quiere impregnar al relato de una pátina poética mediante un ritmo parsimonioso y un desarrollo de la historia en el que no hay conflictos importantes y tan solo algún momento dramático ensombrece lo que parece un tiempo de felicidad y risas difícilmente recuperable. A veces tenemos pensamientos muy tristes, muy melancólicos, muy nostálgicos, pero estamos hemos hecho de una manera de que de repente, si nos sabemos despedir con cariño esas cosas, sigues adelante, que es de lo que se trata. Conocedor de lo que cuenta, sin duda, el director vuelca vivencias propias en este cuadro costumbrista que describe con mimo y ternura dinámicas de grupo de una banda de amigos afectada por el virus del crecimiento y la transición a la vida adulta. Un proceso paralelo de maduración como cineasta que, a su vez, el propio Roberto Vueso inicia con un pie prometedor. Estoy pensando en quedarme. ¿Quedarte dónde? Aquí. No quiero volver a Londres. Son cosas que pasan. No, no. No son cosas que pasan. Son cosas que haces.